Caminando en la montaña Quiero ser su compañera en su búsqueda interior Viento, ¿dónde está soplando? Viento, dame dirección Ahí está el fuego encendido y voy a templar el tambor Ah, 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 ah Quiero sentir la imponencia de tu fuerza viva voz Gritaré a los cuatro vientos hasta que me conceda el favor Ah, 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 ah Pensaba que estaba sola y sin rumbo caminó Atravesando montañas hasta que lo comprendió Ella nunca estuvo sola, solo que no entendió Que somos parte de la tierra y que vamos perdiendo su unión Viento, ¿dónde está soplando? Viento, dame dirección Ahí está el fuego encendido y voy a templar el tambor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video